Ocho actrices colombianas interpretan todos los roles de la obra del dramaturgo francés Molière para conmemorar sus 400 años en la nueva producción del Burgués Gentil Hombre. Esta es una versión libre a partir del texto de Molière que guardando su trama, su conflicto y la esencia de sus personajes desde la reinterpretación del Burgués Gentil Hombre da cuenta del contexto actual de nuestra sociedad. Ahí están digamos un poco los elementos clown que son realmente más que todo provocaciones para las actrices que conocen el lenguaje y ellas son las que le dan finalmente cuerpo a esos gags o a otros que aparecen en el ensayo pero son sobre todo provocaciones para las payasas sobre todo en acciones físicas y gags. En esta pieza Molière observaba los vicios y deformaciones de la sociedad llevándolos a escena de manera crítica y humorística mientras que en esta adaptación se brinda una mirada a los universos masculinos desde lo femenino reinterpretando además el tema de las apariencias, el machismo y la doble moral. No sé si ya se enteró que el señor contrató un profesor de filosofía o llega en una camioneta gigante con platos y todo. ¡Claro que sí, amor! No es la intención hacer reír sino que las características del payaso son muy específicas y lo que hacen es que las situaciones y las acciones se presenten de una manera también particular que por la forma de hacerse es lo que genera la risa en el público. Esta versión adaptada por Carolina Mejía Garzón y dirigida por Jorge Mario Escobar estará en temporada del 28 de septiembre al 8 de octubre del 2022 en el Teatro Colón. ¡No, no, no! ¡Espera un poco! ¡Por favor, déjeme reírme un poquitico!